Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más Hoy venimos con Zed, como estáis viendo Sí, hace bastante poco que ya Lo traje, de hecho menos de una semana Puede ser, pero no me os quejéis Que ya sabéis que es el estandarte del canal Y vamos a darle caña, ¿vale? Os voy a poner en pantalla las runas que yo suelo Utilizar y otras que he visto Porque ahora os explicaré por qué traemos El campeón, que me han gustado bastante, ¿vale? He estado siguiendo últimamente A varios jugadores que son main Zed De lo alto en la liga De Corea, bueno, en el servidor coreano Perdón Porque básicamente estoy hasta los cojones ¿Vale? Y no en plan estoy hasta los cojones Como os digo a vosotros, sino que estoy hasta los cojones De que no le veo Al campeón forma de Sacarle partido No sé, creo que... ¡Joder, macho! ¡Es que me pongo aquí! ¿Cómo le voy a sacar partido? ¿Cómo le voy a sacar partido? Si juego como la puta mierda, vámonos para base Dios mío, pero... Bueno, le hemos sacado El flash, este tío debería morir ahora Pero... Perdonadme, ¿vale? Pero es que hay veces que me pongo a hablar con vosotros Y me lo decís muchas veces Es que no estás atento a farmear O... A ver, lo escribo Eh... No estás atento a farmear No estás atento a... Gente, ¿qué queréis que haga? Estoy hablando y hay veces que... Cuando hablas, creedme Es complicado estar pendiente De lo que pasa en la puta línea Y claro, este tío ha venido en modo yolo Y... Y... Yo qué sé, tío Menos mal que me he dado cuenta Y no me ha matado Pero bueno Eh... Lo bueno es que prácticamente no he perdido Ni minions Así que realmente No va a significar nada, ¿vale? Voy a intentar cogerle el nivel Y ya está Es una línea Eh... Bastante sencilla Para... Para mí No debería tener problemas en ganarla Así que no me preocupa mucho, ¿vale? Eh... Estamos jugando con las runas Que yo uso siempre, ¿vale? Pero estas runas que os he sacado Eh... Quería hablaros de ellas Porque son unas runas buenísimas Contra líneas que te dan problema, ¿vale? No es el caso Porque velcoces es una línea Bastante sencilla Como ya os he dicho Míralo, es que no tiene flash Es lo que os digo siempre Y mirad dónde está puseando Ahora mismo Boliviar Si viniera Estaba muerto 100% Lo que pasa que, bueno Pues eso, ¿no? Míralo Ahí viene Es que no... No tiene más ¿Me entendéis? Venga, compañero Buen overextend sin flash Eh... Voy a sacar el nivel 3 Vale, perfecto Está muerto, ¿eh? No tienes flash, amigo No tienes flash Y estás muertito No me lo quites, por favor No me lo quites, por favor Vale, perfecto Solo kill Mmm... Vale, vamos a... Vale, perfecto Vale, Alistar se ha ido de abajo, ¿eh? Deberíamos irnos Fuera Por favor Vámonos Uff... Y ahora me van a matar a mí, tío Estas cosas... Estoy muerto, ¿eh? ¿Cómo me toca a los cojones morir Por intentar defender a un tío Que está empanado de la vida? En fin Bueno, se la he llevado a Alistar Dentro de lo que cabe Pues está bien He pillado yo una kill Y el midlaner no ha pillado nada Así que de puta madre Me da un poco de rabia Porque si os habéis fijado Me he hecho una solo kill ahí Contra Velkov Es lo que os he dicho, ¿vale? No tenía flash Era cuestión de tiempo Y por no mirar el mapa O no hacer el caso del pingueo Se ha retirado el este muy tarde Lo he intentado cubrir Tenía que haberlo abandonado Tío, estas cosas me pasan mucho Ay, Dios mío No tiene flash ahora, ¿eh? Me la están liando Que flipas, crack O sea, no solo haces que me maten Espérate, doble kill para Velkov Perfecto Perfecto Pues ya está Pues tenemos El típico equipo, ¿no? Que dices Pues yo a lo mejor Las ganas que tengo de pegarme un tiro Empiezan a ser reales, ¿no? Que por cierto Ya os conté el otro día Una anécdota Que intenté pegarme un tiro, gente Porque es así, ¿vale? O sea La fama Tiene cosas buenas Pero también tiene muchas cosas malas Y no he podido con la presión Intenté pegarme un tiro Y en el último momento esquivé la bala Ya lo sabéis Que mi cuerpo no No me deja, ¿no? No me deja acabar con mi vida Mi cuerpo de atleta Pues está diseñado de esa forma A lo que iba Pues intenté con una soga El otro día Me puse una soga al cuello Me tiré ahí por un De un árbol Una soga, por cierto De cadenas, ¿eh? No de cuerdas Y mi cuello Rompió la cadena ¿Qué queréis que os diga? Ya no hay manera, ¿vale? Entonces ya tenemos dos En plan pistola Y soga de cadenas No funcionan, gente Así que habrá que intentar ser feliz ¿Qué queréis contigo? Así que nada Eh... Tiene un red Una doble kill Eh... Perfecto todo, ¿vale? No tiene más Así que vamos a quedarnos Un poco tranquilitos Aquí hasta ya nivel 6 Y ya le daremos un battle Y le vale O como mínimo Hasta que se le acabe el red Porque, ¿vale? Bien apuntado, Fer Bien apuntado Sí, señor Hasta que se le acabe el red, ¿vale? Porque ahora mismo Tiene mucha regeneración Tiene daño extra Y... Me la puede liar, ¿vale? Así que nada Venga, ese boli ahí Con lo bueno Pasa caminando En plan, ¿eh? ¿Qué pasa? Aquí estamos Yo, de verdad Que flipo en colorines Doble kill que le han dado Dios, qué rabia En fin, vamos a centrarnos Vení a hablar, ¿vale? Porque estoy un poco frustrado Con el tema de los asesinos Ya lo sabéis Y he estado mirando Builds de jugadores Coreanos en Challenger O en Diamante O, perdón O en Maestro Que le estén dando Buenos resultados y demás ¿Vale? Y una de las runas Que me han gustado más Son esas que os he puesto Que vienen súper bien Para la típica línea Con la que te vas a tradear Un montón, ¿vale? El típico matchup Que es de trade De intentar no volear Por las dos partes, ¿vale? Y viene muy bien Porque por una parte ¿Vale? Como pille nivel 6, amigo Te voy a mandar al pozo Pero bien Viene muy bien, ¿vale? Porque por una parte En esas runas Os las pondré por ahí, ¿vale? También A pesar de que en esta partida No las esté usando Porque Belkov en teoría Es un matchup Bastante fácil Mola porque te da Para empezar Resistencia mágica Extra Nada más de empezar Y aparte Cuando te tradeas Los tres ataques Que te pegan Después del primero O básicos O lo que sea Te hacen entre Un valor de 20 puntos Y 50 menos, ¿vale? Lo cual Quieras que no Es bastante daño Que se mitiga, ¿vale? Entonces viene bastante bien Vamos, dale caña, amigo Let's go, bardo, por favor Vamos ahí, coño Sin miedo Buen stun, compañero Lo han metido como debe ser Vale, pues está muerto Se ha dado media vuelta Ya está He tirado Él ha tirado la La Se muere Que se muere, sí señor Venga ahí Se ha llevado bardo Que putada Pero bueno Igualmente está bien Acabamos de snowbolear A la línea de abajo O al menos De darle cierta ventaja Cuidado con velcoth Yo le voy a poner el ward ¿Vale? Y me voy a ir Si viene velcoth Y se pone Con una tercera kill Que no es mía Yo me voy a cabrear ¿Vale? Entonces Estas dos runas Van muy bien Para precisamente Eso que os acabo De comentar ¿Vale? Hay mucha disparidad En el tema de runas De Zed Sobre todo En la segunda rama ¿Vale? En la primera rama Todo el mundo coincide Prácticamente Lleva las mismas Pero en la otra Pues he visto Las que os he puesto Las que yo llevo Y también hay unas Que suelen llevar Las de Que te regalan Las botas O el zonias ¿Vale? 45% de CDR Y cosas así No sé Hay bastantes cosillas ¿Vale? Pero lo que me interesaba Es mirar un poco la build Y básicamente Hacer un poco Lo que yo estoy haciendo ¿Vale? Que es una build común Doble ítem De letalidad Cuchilla Penetración a full El dominic O las otras Y de últimas En vez de hacerte Un ángel guardián Que es lo que yo Me estaba haciendo Me cago en mi puta madre Espérate cara Me voy a morir Yo por otra vez Por favor Que no Estoy muerto Por favor Que no Vale bien Al menos se la ha llevado Alisin Por favor Que no vengan O sea Ya se lo voy a poner ¿Vale? Porque es que O sea ¿En qué momento Tienes que escribir A tu gente Para decir Por favor No me ganquéis Soy un asesino Que necesita snowball Sí Pero no vengáis ¿Vale? Porque me la estáis liando Que flipas En fin Tío Perdonadme ¿Vale? O sea Yo No puedo hacer nada Ante este Comienzo Tan Lamentable Pero es que Tanto el Boliviar Como el Bardo Especialmente El Bardo La está liando Que flipas Tío Encima está abandonando A Katelyn abajo Y bueno Bardo ya sabéis Que es un campeón Que hace mucho roaming Y demás Por la pasiva Y eso Y no está mal Pero es que Para empezar Me está jodiendo la línea Entonces No lo hagan más Amigo A ver si me hace caso Al menos ¿Vale? Porque normalmente Puede pasar que te hagan caso O que el tío diga Ah sí Pues ahora te troleo Así que vamos a cruzar los dedos Y esperemos que Pues eso No sea un troll ¿No? En fin La build básicamente La que os he comentado Y eso Como os he dicho En el late game A Zed le falta mucho daño ¿Vale? Entonces Lo que se está empezando a llevar Es un poco de crítico Cambiar las últimas palabras Perdón Las últimas palabras El Ángel Guardián Vale Este tío Tiene visión por aquí Ya no puedo Cambiar el Ángel Guardián Por algo de crítico ¿No? Como es el filo infinito En el 90% De los casos ¿Vale? Eh Muchos de vosotros Me habéis preguntado Que si conozco a LL Stylish Y otros Cuadres de Zed ¡Ay! La baiteíña Está muerto ¿Eh? Va Me mata Pero lo mato yo también La putada es que este tío Va muy fedeado ¿Vale? Entonces Aunque le haya hecho El combo bien y tal Pues Es lo que hay Va muy por delante Me da un poco de rabia Porque esta partida Está siendo muy injusta conmigo Porque yo estoy jugando Bastante bien Quitando Perdóname Pero quitando Los 20 segundos del principio Que casi me matan Que ha sido lamentable Porque estaba aquí hablando Y no me he enterado ¿Vale? Quitando eso Estoy jugando bastante bien Y vamos 3-3 Pero bueno Son cosas que pasan ¿No? Lo bueno Como veis Botlane carleada Este tío está tirando Teleport Así que Una línea menos De la que Preocuparse ¿No? Estando en un Vamos ahí Vamos bardo Redímete Márcatelo amigo Voy a decir una cosa Ese pavo La está tirando Que flipa Todavía no lo he visto Meter un stun Con la Q Amigo Que me pingueas Si acabo de venir De base ¿Vale? Es la polla Tío Acabo de llegar De base A mi línea O sea Vale Ha aparecido Velcoz abajo Pero yo Es imposible O sea Aunque hubiese ido Directo No habría llegado Nada Lo malo de esto Que tengo que tener Un poco de cuidado Ahora con Velcoz ¿Vale? Porque le han dado Muchas kills Y quieras que no Si me mete un trade Bueno Me va a poner hasta arriba ¿Vale? Entonces bueno La típica partida Que se complica ¿Vale? Pero bueno Ya está Vamos un poco Con más cuidado Y no debería haber problema El único personaje Que me puede matar De cara al late Es El Urgot ¿Vale? Lo malo Que tenemos Equipo full AD ¿Vale? Entonces seguramente ellos Vayan a hacerse Todos los personajes Tabi Ninja Y algo de armadura Por lo que vamos a necesitar No puedo pelearle O sea Este tío ahora mismo Está fedeadísimo Me va a matar 100% No vengas por favor Bardo Please Please don't O sea No El tío ya estaba pingueando Que venía No te quiero aquí Por favor Ay Dios A ver si permanece abajo ¿Vale? Y así puede echarle una mano Porque Kailin Lo está haciendo mal Lo está haciendo bien Y el tío La está dejando muy sola ¿Vale? Entonces Quédate abajo Y ayudala al menos Olvídate de mí Por favor No quiero No quiero volver a morir ¿Me entiendes? Nos están estompeando un poquito ¿Vale? Esto es malo Pero bueno No hay que Venirse abajo Entonces es eso De cara a que los asesinos En el late Se están quedando tan por detrás Sobre todo de cara A los A The Carry ¿Vale? A los enfrentamientos Se está apostando por eso Por tener algo de 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 ataque crítico ¿Vale? Por eso mencionaba Al youtuber este Porque él por lo visto Se hace una build Con Fil infinito Y Y bailarín ¿Vale? Un segundo Que tengo que matar a esta nega ¡Nígaro! Ahora Hasta luego Bueno pues una kill No está mal ¡Uy! Cuidado que me puedo Fedear aquí 7 segundos Está muerto En 7 segundos Cuidado que tienes 200 de vida Bardo Por favor Retires Vale Se salva Hacemos la pasiva Perfecto Está muerto Pues eso ¿Vale? Hace mucho tiempo ¿Os acordáis En la temporada Que los A The Carry Se podían comprar El 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 Quicksilver Y se quitaban La marca de la R de Zed Y era horrible ¿Vale? ¿Os acordáis que por aquel entonces También Cuando Zed está mal ¿Vale? Se suelen hacer estos Inventos de builds Y tal Y se le suele meter crítico ¿Vale? Y ahora mismo Zed Pues está en un momento De mierda Por así decirlo Y también se está empezando A llevar bastante ¿Vale? Entonces En aquel momento Ya subí una build Con eso Con Bailarín Y con Con Phil infinito Para maxear el daño De los básicos ¿Vale? Tener en cuenta Que como te quitaban La ultimate La R prácticamente Era inservible Entonces tenías que buscar La velocidad de ataque Los críticos Para sacar más partido Y matar a alguien En el late ¿No? Entonces Realmente En aquel entonces Como te quitaban la R Pues tenía sentido Tener velocidad de ataque Y tal ¿Vale? Entonces El hecho de comprarte Un Bailarín A mí personalmente No me parece worth ¿Vale? Podríamos Parar de morir ¿Os imagináis, tío? Y farmear un rato Para recomponernos Zed Rotate, please Espérate Que todavía me echan Las culpas a mí Acabo de venir De bot De hacerme una triple kill O sea No puede ser un Kappa Más extremo Vengo de bot De hacerme una triple kill Sin vida A mitad de vida Sin ultimate No sense No sense Compañero No tiene sentido En fin Voy a dejar de escribir En el chat ¿Vale? Pero veis a veces Lo injusto que son las cosas O sea No lo puedo estar haciendo mejor O sea Con las complicaciones Que me han dado Y demás Y aún así voy 6-3 Y todavía El jungla tiene cojones En fin Entonces es eso Personalmente No me gusta el bailarín En Zed ¿Vale? Los puntos fuertes que tiene Velocidad de movimiento Y más crítico Por lo que pueden meter Más básicos Potenciados con crítico ¿Vale? Obviamente Solo con una Obviamente Solo con un Joder Tienen esto seteado ¿Eh? Solo con un Fil infinito Solo tiene 20% de crítico Y es complicado Que te entre un crítico ¿Vale? Pero bueno Me parece Más seguro Hacerte otra cosa Como Yo que sé Un Unas últimas palabras O alguna cosa así ¿Vale? Eso personalmente Entonces He estado mirando Como os he dicho En el servidor coreano Y demás Y la mayoría de gente Pues es un poco como yo ¿No? Se suele hacer La misma build de antes Vale Si le doy yo Ok Let's go Vámonos Ay Mierda Pensaba que era la R De Urgot El destello de mi sombra Por eso he flasheado Ha sido un de estos Que me he acojonado Porque estaba esperando Precisamente la R De Urgot Para flashear Y bueno No pasa nada Eso flashe sobrado Después de haberlo hecho También me cago en la puta Pero bueno Para que sepáis Por qué lo he tirado ¿Vale? Ha sido un acto reflejo Simplemente estaba esperando Que saltara algo Hacia mi Para dodgearlo Y ya está Me voy a retirar 1100 pavos Vamos a empezar a comprarnos No se si irá por las botas Ya Es que con el fedeo Que lleva Lee Sin Me convendría Tener las botas Ya en verdad ¿No? Para Por cierto El outplay Que le he hecho Al notas este No No lo oigo No oigo las palmas No oigo los aplausos En los comentarios Que diréis ¿Cómo vas a oír Un aplauso En un comentario Si es escrito? Chavales No juzguéis Mis capacidades ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta Que yo estoy a otro nivel Que acaba de pasar O sea que acaba Falla la R Al melee Y luego lo mata Pero luego se muere Ha quedado muy cómico Ay dios Que partida más divertida Entonces Básicamente eso ¿Vale? Quería traeros un poco Que veáis un poco Cómo lo están llevando Y básicamente Pues la mayoría Suele llevar mis runas A excepción de esa Pequeña variación Que os he puesto Y aparte En tema de builds Es eso ¿Vale? Como muchos se ponen Un ítem de crítico Nadie que he visto Se pone dos ¿Vale? Tened en cuenta que es eso La velocidad de ataque Está bien ¿Vale? Pero hay cosas mejores Para hacerte que un Bailarín Espectral de esos ¿Vale? Tampoco digo que sea malo Porque evidentemente Te pones con 50% De crítico Y entonces Si que metes bastantes críticos ¿Vale? Y se nota mucho Pero bueno Eso es lo que opino De esa build Que me lo preguntasteis Algunos Por los comentarios Y demás Si no estuviera el otro Lo habría matado Que puta mala suerte Pero bueno Me tengo que ir ¿Vale? Venía a alistar Hay que salir Y ya está Pero lo iba a Oplayar otra vez Que rabia Tío Habría quedado muy bonito Pero bueno Está bien igualmente Venga Con la calma Que ya nos estamos recuperando Tenemos bastante kills ¿Vale? Lo que pasa que ahora mismo Si os fijáis No tenemos absolutamente Ninguna línea Tirada Y eso es un problema Porque tenemos La presión constante Amigo te van a ver Por detrás ¿Eh? Señorita Pinky No muera usted Que buena Ahí estamos Uh alistar Vamos para atrás Lo mismo otra vez Si no hubiera estado alistar Le podía haber pegado Ahí bajo torre Y lo matábamos ¿Vale? Vamos a intentar Puede que esté Belkoth Por ahí ¿Eh? Vale No está Perfecto Pues no ha hecho roaming Es que pensaba No me he metido también Por eso Después no he hecho El re-engage Qué pena no tener La ultimate todavía Pero bueno Una kill es una kill ¿Vale? Al menos Perfecto Pues 1600 Vamos a empezar A buildearnos La cuchilla Dime que lo matas Amiga Dale caña Se le va a escapar Pues nada Vamos a tener un poco de presión Que es lo que os decía ¿Vale? A pesar de que yo ahora Tengo buenas kills De hecho tengo 9 ya En el minuto 18 Para que veáis ¿Eh? Cómo solventar el problema De la que nos han liado Al principio Vale Caña el bocadito Ahí estamos Sí señor Bolly Siempre confío en ti Coño A pesar de que me han metido A pesar de que me han metido presión Y me has echado la culpa De no rotar Cuando no paro de rotar Siempre confío en ti Por eso es lo que hacemos Las super estrellas Vale Vámonos Esto no sé si es buena idea Vámonos de aquí Vale Estoy muerto Muere Me la he llevado yo Perfecto Pues nada 10 kills Vamos a pillar esto Y esto de aquí 300 pavos Para poder terminarme La... Qué pena La cuchilla NAR tiene teleport En verdad podría ir Y... Tienes un guard aquí amigo Amigo El tío Vale Se está tepeando ya ¿Dónde está tepeando? ¿Por qué has tepeado ahí? Tenía este guard ahí Mucho más perfecto Podría haber entrado por detrás Y le hacían bukake Oh mi Dios Oh mi Dios Oh mi Dios Y luego Claro Hablo mal de la gente No tengo ulti Pero creo que lo mato ¡Ay! Fallé la Q Vale Flash fuera Bueno Algo es tío Qué putada Que no tengo la R Todavía Eh... Luego me decís Que no hable mal de la gente Qué querés que diga Que diga que ha estado bien esta jugada Pues no Desde el punto de vista didáctico Tendré que decir Que vaya puta mierda Desde el teleport A todo lo demás Si NAR hubiese tirado el teleport Por detrás Los podría haber encerrado ahí Que flipas A ver No tengo vida Pero si tanqueas Yo entro Vale Ya está Fuera No puedo entrar ahí Está aquí a listar Lo siento Tengo nada de vida Me bustean Vale Ya está Ya está Ya está No tenemos visión No voy a entrar a mitad de vida ahí Haced lo que queráis Menos mal que lo has tuneado Porque si no ahí venía una kill Pero 100% Pero bueno Lo bueno es que ya tenemos Más kills que Lee Sin Estamos más fedeados que nadie Entonces ya en un 1 para 1 Puedo con todos Menos con Urgot Vale Cuidado Vamos a echarle una mano Sorpresa cabrón ¿Dónde ibas? Estás morido Estás morido Estás morido Es una nueva canción ¿Vale? Es un nuevo tema En el que estoy trabajando Para mi Mi álbum Que va a salir el mes que viene Junto con los streams Entonces ya si os interesa Pues ya lo podéis comprar ¿Vale? Cuando salga No voy a dar más detalles Vamos a acabarnos esto Y normalmente vale Si no tienen tanque O doble frontlane Como es este caso Que tienen a Alistar y a Urgot Que pena tío Que pena Esta tía no tiene penetración No, no No pega en una mierda todavía Dale caña amigo Que te faltan los huevos Que Los huevos que a mi me sobran Me va Frontlane Uh, que bien dos llegado Ha dos llegado muy bien La doble ¡Pum! That's my boy Coño Ha dos llegado ahí Muy bien La doble Q El Lucian Pero lo que no ha dos llegado Ah, no te Que pena tío Vale, bien, bien, bien A muerte igual Que pena que no tenía Me faltaba nada De 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 energía Para poder matarlo Lo había uplayado Que flipas Pero bueno Lo hemos matado igualmente No ha quedado tan bonito Porque no tenía energía Y he tirado la Q muy tarde Y evidentemente pues Ya le ha dado tiempo A saltar y todo eso ¿No? Pero Ha estado spameando ahí como loco Pero bueno Ha estado bien Me mola mucho eso ¿Vale? Porque Li Xin Ya sabéis que cuando te mete la Q La reactivación de la Q Hace más daño Cuanta menos vida tiene ¿No? Entonces te suele hacer el combo Y luego te la mete Entonces lo que mola Es que cuando él está viniendo Hacia ti Si tú le das a la R En el aire Le esquivas el daño De la segunda parte De la Q ¿Vale? Y lo puedes uplayar Bastante fuerte Y mola bastante Lo mismo pasa Con un montón de campeones O sea Cuando Malphite tira la R Le puedes dodgear la R Y te quedas con la copla ¿Vale? Mola muchísimo ¡Uy! Como te pongo Me cago en la hostia Los supports Muérase Muérase Vámonos Míralo Amigo ¡Hala! Claro El tío lo ha hecho bien ¿No? Porque ha dicho Vale Se va a ir para atrás Obviamente Pero Me voy a ir para atrás Cuando vea que no estás ahí Pegándome No me voy a meter En medio de tu ultimate En plan Me está tirando la ultimate Voy a ir A ver si me la tanqueo ¿Sabes? Vale Pues 14 kills No vamos nada mal Lo bueno de esta partida Que tienen un Lucian Que precisamente No es que sea de los mejores AD carries ¿Vale? Entonces Contra estos AD carries En el late Puedes hacer algo Hay otros que te revientan O sea El otro día Estaba jugando un Aram Me tocó Zed ¿Vale? La Smurf Creo que fue Y estaba jugando En el equipo enemigo Había una Caitlyn ¿Vale? Este típico Chico o chica Que jamás ha probado Los AD carries Como yo Y no saben jugarlo ¿Vale? Era malísimo Simplemente se quedaba quieto Haciendo autoataques Sin quitar ni nada Y era muy fácil matarlo Y lo mataba todo el rato Lo estaba estompeando El tío Me insultó un par de veces ¿Sabes? Ya ragueado Que flipas Y cuando tenía la full build Era ridículo Porque yo me tiraba por él Y él se quedaba quieto ¿Vale? Porque era muy malo Con el autoataque Y me pegaba autoataques Y antes de que yo le hiciera Todo el combo Me mataba solo ¿Sabes? Era Era Super frustrante Porque Tenía una build De 100% crítico Y claro No podía hacer nada Me acercaba a él Tiraba la R Salía de la R Os lo juro Antes de tirar la Q Y todo esto rápido Spameando Me había matado Con básicos Era increíble Entonces bueno Lo que quería decir es eso ¿No? Que dentro de los AD carries Pues hay algunos Con los que Zed Pues puede Luchar mejor que contra otros ¿No? Obviamente Y Lucian es uno de ellos Me pones una Vayne delante Me pones una Caitlyn Que ahora está bastante fuerte Y me hacen polvo Presión Ahí estamos Bien hecho Caitlyn Sí señor Perfecto Ha metido muy bien presión Ahí para que se fuera detrás Y la ha reventado No tiene más Era el baiteo que buscaba Y en hecho compañera La Caitlyn A pesar de haber estado sola Venir aquí gente Tirar la torre Y esto es free A pesar de haber estado sola En bot y tal Porque el bardo ha estado por ahí Dándose sus viajitos ¿No? Como el Willy Fog La vuelta al mundo en 80 días Pues el bardo lo que estaba haciendo Es federar al equipo enemigo En 5 minutos Al equipo enemigo entero Y el tío lo ha hecho muy bien O sea Podría Estamos hablando de que sería El Willy Fog del LOL Perfecto Y nos llevamos el balón también GG Eh Bueno GG Demasiado pronto para decir GG ¿Vale? Pero fijaos Hemos metido bastante presión Perdona que me da la tos Y me muero Ay Que te la vi Te la vi Venir Y te la doy Hay que esperar a la R Porque me pueden dar Vale ya puedo entrar Perfecto Vamos a ir a por todas Si señor No nos han matado a ninguno Y hemos sacado 3 kills Y el varón Esto nos acaba de dar Media partida Pero que flipas Vamos a pillar esto ¿Vale? Normalmente Pillo las otras últimas palabras Luego vamos a pillar esto ¿Vale? Que es lo que os decía Vendría a ser la Vila entera Me mola porque se ha alargado La partida lo suficiente Como para que veáis La Vila entera Y eso siempre es bien Eh Eh Estas últimas palabras Me gustan más las otras ¿Vale? Porque como os he dicho Normalmente los AD carries A ver O nos juntamos como 5 O hago yo split arriba Tenemos el varón Eh Que estaba diciendo AD carries Ah si Que suelen curarse Bastante ¿Vale? Sobre todo campeones como Varus Vayne Y la velocidad Que tienen ¿Vale? Y son horribles Entonces Por lo general Me suelo hacer las otras últimas palabras Porque quieras que no Le estás reduciendo esas curaciones En un 40% ¿Vale? Y se nota muchísimo A la hora de deletearlos ¿Qué pasa en esta partida? Que Lucian no es ahora mismo Uno de los mejores AD carries Por lo cual Puedo permitirme Que tenga Sus curaciones al máximo Y centrarme más En estas últimas palabras Que lo que hacen es Que todos los enemigos Que tengan más vida que tú Tú le haces un 20% extra De daño Con tus Ataques ¿Vale? Entonces En esta situación Me va a venir bastante mejor Ok No sé si morirá todo mi equipo Pero va a salir Worth Porque ya pillaron una torre o dos ¿Vale? Pero 100% Mirad lo rápido que tiramos esto ¡Vamos ahí, Cannon! ¡Ay, Mr. Cannon! Vale, se están baqueando Pues ya está Nos vamos para atrás Porque Ha sido Worth ¿Vale? No ha muerto nadie de mi equipo Así como se tiene que hacer Un split push ¿Vale? Lo habéis visto Que mal te veo, Lucian Vale, Flash Curar Doble summoner ¡Ay! Si le llego a dar Lo habría matado ¡Qué pena! Doble summoner Y... Casi lo mato, tío ¡Qué pena, tío! Tenía que haber dado con esa Q ¡Ay! Pero bueno, Lucian es normal Cuando tienes la E Se espera que lances la Q Y en cuanto la tiras ¿Vale? En la 2GA normalmente Con bastante facilidad No tengo R Quizá debería haberle peleado ahí Porque no me ha quitado Le saco como 4 niveles, eh O sea, fijaos Ese está muerto Lo pillé debajo ¡Ah, vale! Espérate que está el otro también Es que he visto que venía Caitlyn Y digo Ya está, está muerto No hace falta que vaya Pero claro Luego ha aparecido el Lee Sin Bien hecho Pues ya está Creo que la partida Ya sí que la hemos ganado, eh Va a ser complicado ¡Ay! ¡Vin aquí! Ahora sí, eh Ahora ya no Ahora ya no te escapas Ya no tienes el double summoner, amigo Tienes una vez Dos no, eh A mi lado Pues sí Ha estado bastante bien la partida ¿Qué queréis que os diga? Me ha molado Porque os ha complicado la cosa En especial en el early, ¿vale? Vamos a obviar ese principio Que ha sido por culpa de estar distraído Que casi la lío Mira luego Van con Asia de kill, eh Se van todos a matar a la peña Ahí en medio de la jungla Como debe ser La muerte Por delante de los objetivos Ok A ver Me voy a quedar aquí Para hacerle el resguardo ¿Vale? Un expected Está muerto, eh ¡Uh! Niña Deja de calsearme Desgraciada Que me estás haciendo una DKS Le quita el 90% de vida Y llega a ella Y le pega el básico final O sea Desgraciada Por lo menos debería llevar ya 20 kills Que en verdad no las necesito Pero bueno De esta forma Como veis con el fin infinito Si metemos un crítico ¿Vale? Probablemente aseguramos la kill Entonces Si no tuviera Doble floor lane Pues a lo mejor En vez de hacerme la cuchilla negra Por las últimas palabras Podría cambiar uno de esos dos ítems ¿Vale? Por otro de crítico Lo que pasa que a mi personalmente Pues eh No le acabo de De coger todo el gusto A Vale, perfecto Hemos ganado Pues no le acabo de coger el gusto Al bailarín ¿Vale? Pero bueno Ya os digo que hace Dos temporadas Ya usamos esa build Para buscar el Vale, esperamos la Q Perfecto Mírala Otra vez me la ha canseado Pero que desgraciada O sea Le he quitado toda la vida Y llega y la hace pop A mi Bueno Por todas las veces que la hago yo ¿No? ¿Para qué nos vamos a quejar? GG Pues para que veáis Lo mal que ha empezado la cosa Y tal Ya os digo que si hubieran tenido Una EF decente Y no me refiero a que el tío Fuera malo ¿Vale? Porque no sé si era malo o bueno Sino el tema de llevar a Lucian Si hubiese tenido una Vayne O Alguna cosa de estas Como Tristana Habría estado la partida Bastante más jodida Ya lo digo Porque nos han dado una paliza En el early Que se te va la olla Pero bueno Hemos sacado sacar Hemos sabido sacar la ventaja Bueno pues ya está Si no venís a por mí Os acabo la partida Espero que os haya gustado ¿Vale? He intentado Pues eso Informarme un poquito Para hablaros un poco del tema Pero bueno Básicamente Según lo que he estado mirando Los jugadores de De la liga Perdón Del servidor coreano Pues básicamente Esta sería la build Que más se hacen ¿Vale? Directamente Se ha quitado El guardian El angel guardian ¿Vale? Y se suelen hacer El filo infinito No he visto a nadie De todos los que he mirado Y he mirado Más de 20 jugadores De maestro Y challenger Y nadie se hace El bailarín ¿Vale? Yo personalmente Tampoco me lo hago Si os gusta No estoy diciendo Que sea mal item ¿Vale? Mira el NAR Me está dando De nada por el carrito Espérate que el desgraciado Y no La madre que te parió La madre La madre que te parió La que más le hago Compañero En fin Un saludo desde aquí Al final Al menos hemos conseguido Darle la vuelta Pero sí que has puesto Las cosas complicadas Al principio Pero bueno No está mal ¿Veis la diferencia De flamear a alguien Escribiéndole? Si yo a este tío Le empiezo a decir Eres malísimo La madre que te parió Pues el tío Se habría cabreado seguramente Y la partida Se habría ido a la mierda Pero no le he dicho nada Todos tenemos malas partidas A lo mejor el tío Es un puto pro ¿Sabes? De hecho ha fallado al principio Luego ha estado jugando bien Entonces eso La diferencia De entre flamear Y estar yo aquí Dándole espectáculo Comentando a vosotros Para que os mantengáis Interesados en el gameplay Y estéis disfrutando De esta hora conmigo ¿No? Que más Hoy que no traigo cam Otra vez Porque estoy grabando Bastante pronto Pues lo necesitáis Bueno pronto Son más de las 6 de la tarde ¿Vale? Pero me levantaba A las 6 de la tarde Para mí es pronto ¿Vale? Se me ha cambiado el horario Otra vez ¿Qué queréis que os diga? Voy a intentar girarlo de nuevo Porque no me gusta nada Este horario ¿Vale? Yo siempre he sido De levantarme muy pronto Para aprovechar el día Y siempre grabo Por las mañanitas Y a ver si vuelvo a arreglarlo Pero es que Tuve una noche loca Gente ¿Cuándo hay que tener Una noche loca De pasión Y ya está Se me fue el horario Pero me puse morao Morao me puse Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio Muchísimas gracias a todos Por estar aquí Un saludo Y chao chao